imagínense que me tiré el vestido, tenía que pintarlo un color y después lo pinté fuera de otro les voy a contar en este vídeo cómo corregir este gran error que me puso así con los pies de punta miren en este vídeo les voy a contar bueno vamos a hacer esto por partes la primera parte es analizar el vestido segunda parte es realizar el diseño yo lo realizo con este lápiz que se llama lápiz carboncillo porque como es una tela negra cierto y este lápiz borra muy fácil cuando voy pintando porque es como si fuera un carboncillo un carbón un carbón o como si fuera un pedacito de tiza también lo puede hacer con una tiza pero le tendría que sacar puntica no para que quede delgado el trazo después de que ya lo tengo dibujado ojo voy a dibujar solamente las flores todavía no dibujo las hojas entonces dibujo las flores y le empiezo a rellenar de blanco esta pintura que yo estoy utilizando blanca se llama blanco para fondos oscuros hay otra que es la blanca normal estoy hablando ojo siempre pintura para tela porque la tela se pinta con pintura para tela siempre con pintura para tela pero hay una que viene especial para fondos oscuros como en este caso que es un fondo negro esa es la que estoy utilizando en este momento si tiene la oportunidad si cerca a su ciudad o en su ciudad venden esta que se llama fondo blanco para ver base blanca para fondos oscuros de tela entonces se la super recomiendo porque es lo mejor realmente porque lo que yo estoy haciendo en una sola capa de pintura acá con la anterior me costaba tres veces el trabajo porque tres capas tendría que ponerle listo entonces me ahorra tiempo y trabajo luego solamente había dibujado ojo solamente había dibujado las flores porque no quería que se confundiera con tanta línea entonces ya como tengo blanqueada las flores entonces dibujé las hojas mire están las hojas también con carboncillo el lápiz carboncillo y empecé a aplicar color para los en los pétalos le puse amarillo canario y una profundidad con el color rojo todo esto difuminándolo todos estos términos ustedes los pueden aclarar si miran las clases anteriores aquí en este mismo espacio en esta misma página que yo ya he hecho varias clases donde les enseño todo esto listo tenía que ir era de color gris entonces finalmente después de un rato mi esposa me ayudó a descubrir que estaba en un error y afortunadamente todos estos errores se pueden corregir cuando me di cuenta pues ya todas las hojas estaban verdes entonces lo que me tocó fue aplicarle encima el gris porque estas líneas verdes que ven en las hojas tenía que estar era de gris y yo no me he dado cuenta entonces mi esposa me ayudó a pensar y me dijo se ve muy diferente al a la foto y resulta que es que yo no estuve mirando la foto todo el tiempo ese fue un gran error que prometo que no lo voy a volver a cometer porque ya con esto tuve un escambio suficiente en esto fue un mejor dicho un espaldarazo para decirme no haga eso porque mire que puede cometer un gran error y en esta ocasión pues lo cometí pero lo corregí poniéndole encima el gris como ya tenía algunas algunas campas de pintura y entonces no tuve necesidad de blanquear sino que le puse directamente el gris y la verdad si tampoco suficientemente bien pero aquí hay un gran detalle si usted le gusta mi contenido por favor ayúdenme a compartir los vídeos si escriba un comentario que yo seguiré subiendo vídeos enseñándoles y en este caso de mis propias experiencias para que no le suceda a usted entonces recuerde tener en cuenta muy muy en cuenta la referencia visualmente antes de pintar y antes de aplicar cualquier color aquí me faltaba estaba esa hojita pues también le puse el gris y san se acabó quedó todo muy bonito espero que me dé su comentario a ver qué tal le pareció a usted qué tal le pareció a usted Gracias por ver el video.